un tic bastante curiosa que me hace uno de mis suscriptores sobre la conexión en paralelo o en serio bueno es importante que cuando nosotros vayamos a instalar por ejemplo si yo tengo un equipo de sonido que tiene 4 ohmios 1500 watts yo tengo que tener si tengo por ejemplo puedo hacer en el caso de tener parlantes de 8 ohmios y no tener parlantes de 4 ohmios que estos que sólo sean para abajo no solamente voy a conectar dos parlantes para que pueda funcionar a cuatro ohmios estos dos parlantes de 8 ohmios los pongo en paralelo a cada parlante le va a llegar 750 watts la potencia estos 1500 se van a distribuir en estos dos y la impedancia que se está los 8 ohmios cuando se ponen paralelo se baja la mitad por lo tanto 1500 watts 4 ohmios que es el equipo esa va a ser la potencia que voy a manejar 1500 watts 4 ohmios en esta me dice la persona hay si lo conecta a 8 ohmios 1000 watts el equipo tiene mil watts pero trabaja 8 años pues lo mismo cogemos en vez de tener un parlante de 8 de 8 ohmios y tenemos de 4 ohmios por los ponemos en serie esta conexión cuando ponemos dos parlantes de 4 ohmios en serie ese valor se suma 4 más 4 8 y a cada parlante le estaría llegando 500 watts aproximadamente pero yo lo que no puedo hacer porque a veces me escriben es que tengo dos parlantes de 8 ohmios y si los pongo en serie se me sube a 16 y necesito solamente 4 ohmios porque el equipo tiene 4 ohmios pues esto no se conecta así de esa manera no voy a poner 16 son un equipo de 4 ohmios no lo hago busco los parlantes que estén acorde a la instalación que necesito si mi equipo pone 4 ohmios pues y tengo 4 ohmios y pongo dos parlantes de 4 ohmios en paralelo se rebaja pero si tiene un filtro de cruce eso nos ayuda pero si el equipo tiene 4 ohmios los pongo en paralelo y se me baja 2 y resulta de que la impedancia no me sube más de 2 ohmios voy a correr el riesgo de que se me dañe este amplificador entonces ahí hay que aplicarle lógica para que de esa manera pues podamos nosotros hacer bien las instalaciones lo mismo con la potencia no no si a veces yo yo estoy viendo unos artículos donde decían que que era recomendable si mi equipo tiene 1500 watts de potencia watts de potencia para que suene bien para que dé una buena calidad sonora decía que lo recomendable era ponerle por lo menos 1400 o sea un poquito menos uno a veces en vez de poner un poquito menos uno pone más entonces por ejemplo si mi equipo pone 1500 watts a veces uno le ponen el 600 o 1700 y uno no analiza que entre más potencia tenga un parlante más va a exigir y si el equipo no da más de 1500 aquí este es el tope 1500 watts cuando yo le ponga 1600 1700 o mucho más el sonido va a ir mermando entonces eso hay que tenerlo en cuenta lo importante aquí es tratar de trabajar con parlantes acorde a la impedancia del equipo si mi equipo tiene cuatro años y tengo parlantes de cuatro años magnífico si mi equipo tiene parlantes de ocho años magnífico pero si tengo que hacer una adaptación por lo menos que la instalación que hagamos trabaje acorde a la impedancia del amplificador y no con valores inferiores para que nosotros no vayamos a hacer algún daño o se nos daña nuestro equipo